Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como están ustedes en sus respectivos países, en sus ciudades, espero que muy bien. Bueno, ya estamos por estos lados promocionando nuestras clases online. A las 4 de la tarde, hora Colombia, a las 7 de la noche, hora Colombia, martes y jueves a las 4. Lunes y miércoles a las 7 pm, aquí en Colombia, las clases son por Google Meet, le pasamos el link y usted se conecta y baila con nosotros para que no olvide sus raíces, para que no olvide sus costumbres, para que no se le pegue el cuerpo. Si está en los Europas, donde hace mucho frío o si está en los, donde hace mucho calor, también se le manda el link, se le tiene el link, ¿listo? Los miércoles a las 8 de la mañana, hora Colombia, tenemos clases también de salsa, solo salsa, miércoles 8 de la mañana. Los sábados, hora Colombia, también tenemos clases a las 8 de la mañana, para que usted se meta a nuestras clases, usted allá y nosotros acá. Le mandamos el link para que usted despegue ese cuerpo y no pierda la costumbre, no pierda la cultura. ¿Listo? Pregúntenos por el interno, háblenos por el WhatsApp, que es 317-323-8662. Si no contestamos, puede ser otro teléfono, 314-813-4861. Nos puede buscar por Facebook, por Instagram, Baila con Swing, Colombia, y ahí le respondemos. ¿Listo? Allí será corregido, le diremos cómo está bailando, cómo puede mejorar, o sea, ahí lo vemos. Para que se meta a nuestras clases virtuales, en línea, o sea, en directo. ¿Por dónde? Por Google Meet. O sea, por Google. Le mandamos el link, ahí usted ya entra y puede hacer la clase. Nada de interferencias con el ritmo, va a escuchar la voz, va a saber cuándo estamos bailando, para que no se pierda de ningún, ningún, ¿qué? Proceso. Precios asequibles. Precios asequibles. Para que venga, digo, para que por medio de Google Meet, se apunte a nuestras clases. Ya sabe que los miércoles salsa a las 8, sábados ritmo variado a las 8 a.m., martes y jueves a las 4, lunes y miércoles a las 6. Para que nos llame, nos pregunte. Y eso sería todo. Un abrazo. Gracias por estar ahí suscrito al canal, por compartirlo, por darle muchos likes, y por ayudarnos a que mucha gente nos descubra, nos conozca. Le mandamos un abrazo. Se cuidan. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz madrugada. Chao.